Son de lunares Si sabes que yo te quiero y esto es bueno para ti Es bueno para ti, esto es bueno para ti Si tú te marchas con otro ya no quiero nada de ti No quiero nada de ti, yo no quiero nada de ti Son de lunares, son de lunares Era de lunares, lleguita a la fiesta Son de lunares, son de lunares Era de lunares, lleguita a la fiesta A mí con mi gente no me he dejado la cuerda La gitana baila y la gitana canta Se formó la cuerda, se formó la cuerda Son de lunares, son de lunares Era de lunares, lleguita a la fiesta Son de lunares, son de lunares Era de lunares, lleguita a la fiesta Son de lunares, lleguita a la fiesta Son de lunares, lleguita a la fiesta Son de lunares, son de lunares Era de lunares, lleguita a la fiesta Son de lunares Son de lunares